El día 28 cumplo 72. Espera que tengo que darle la vuelta. A ver, ya. Buenas tardes a todos. Aquí estamos de consulta con Beni. Hola, Beni. Hola. Hola. ¿Qué la tiene, Beni? Pues tengo 71. Dentro de unos días cumplo 72. Cuenta la gente cómo llegaste del quirófano. ¿Cómo estabas? Pues yo cuando subí a plantar... No, antes, antes. Ah, antes de operarme pues estaba fatal porque tenía... la estenosis, foramiral... Eso, eso. En la piel. Anda para allá. ¿Qué piernas te doy al día? La izquierda. ¿Y ahora te duele algo? Tengo, no sé, tengo una pequeña molestia pero que eso yo pienso que con el tiempo pues se me quitará. Pero que gracias a Dios... ¿Cuánto tiempo llevo a operar? Tres semanas. Ayer hizo tres semanas. ¿Y así podía caminar antes? No, bueno, a lo mejor caminaba un poquito. No, 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 no. Yo he caminado con bastón, con muletas y con un andador. También he tenido. Lo que pasa es que tengo miedo pero de lo bien que me encuentro, tengo miedo que yo... Tengo un sueño. Si te va a despertar ahora, ven y... Exacto. ¿Cuánto tiempo fue el tiempo de dolor que viste? ¿Cuánto tiempo hiciste con los dolores? Con el dolor fuerte, fuerte, fuerte hasta tres años. Oye, años de dolor. Sí. ¿Y está contenta la cirugía? ¿Estás feliz? Sí, sí, sí. ¿Estás arrepentida? Yo no estoy arrepentida. Lo que pasa es que lo he pasado mal pero porque me falta confianza en mí misma. Que esto no me lo creo. Bueno, poquito a poco. Sí, pero qué. Ni el rastoncillo ni nada. No, nada, nada. A lo que llevo aquí. Pero claro, gracias a Dios me encuentro bien. ¿Me le dirá una cosa a la gente que esté como estamos tú? ¿Qué le diría a la gente? Hombre, claro, que se animen y que no lo piensen mucho. Que se vengan que el tiempo que tarden en venir es tiempo que tardan en no tener una calidad de vida. Qué bien habla. ¿Eh? Que es la mejor de onda la avenida Dios. Ah, un besito aquí. Con máscara. Bueno, adiós a todos. Adiós. Chao.